En la cita, los asistentes plantearon al parlamentario y las demás autoridades presentes su idea de contar con una nueva institucionalidad que proteja la pesca artesanal y termine así, dijeron, con la situación de desventaja que existe hoy donde las grandes corporaciones tienen concesiones gratuitas para la explotación de productos del mar. El dirigente de los pescadores artesanales de San Juan de la Costa se refirió a la situación que se vive concretamente de la región de los lagos y la que catalogó de preocupante. Por su parte, el senador Eduardo Frei señaló que junto a otros congresistas apoyan la demanda de los pescadores artesanales, proponiendo para ello un proyecto que contenga lo planteado por este sector. Hasta el momento, el gobierno estaba efectuando negociaciones tanto con el sector industrial como el de la pesca artesanal, de modo que en el año 2012, antes que expire esta normativa legal, se pueda llegar a consenso en torno a la entrada de nuevos actores a la licitación de las cuotas de explotación pesquera en el país.